¡Ya! ¡Ya! ¡Es un acostador sexual! ¡Ay! ¡Ya quisiera! ¡La risa de risa! ¡La risa de cerdo azulito! ¡Pero si no le puedo dejar esa risa de cerdo! ¡Ah! ¡Pero no te llevas! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Borra eso! ¡Borra eso! ¡Haz un fin! ¡Haz un fin! ¡No! 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 ¡Bueno, se lo dejaré contar! ¡Jajaja! ¡Me creo capaz de robarlo! ¡No! 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 Gracias.